Ok, un saludo ahí para un ángel de Arizona Pues este video lo va a estar viendo ella, ¿verdad? Y pues, le voy a dar las gracias porque Aquí a la par de la moto De la nada, es más que todo Ay, muchas veces, es difícil porque No es difícil, sino que complicado porque No hay una bendición también Es bendición porque Solo uno no va a dar cuánto pagada Cuando Roma decidió, bueno Decidió o no decidió Cuando él decidió pues darme la moto a mí Realmente la moto en la que yo estaba Fue una moto en la que yo Trabajé allá en Guate por tres años Anterior a Anterior a eso pues me habían robado una Así Así yo sentado y con una pistola en la cabeza Decidí sacar la moto que tenía porque A esas motos allá en la capital no les hacen caso No Entonces tenía ya tres años de tenerla Había botado la placa No eran codiciadas más que todo Roma lo sabía Entonces Roma tomó la decisión Yo le había dicho a Roma que veas que tu moto me gusta Y pues si algún día se da la oportunidad Quiero pues que me la des por pagos Incluso salió la moto también que le mandaron a Incluso esta moto era que me iba a dar por pago Pero como me regaló gracias a Señor Cristal y a su niño Me dieron la moto nueva y ya quedó pendiente para vos Ajá Pues yo no sabía La verdad no sabía Y yo sí quiero agradecerle a Señorito Todo calla si me dio tiempo Ajá A ella A un ángel de Arizona que así le voy a mencionar Porque ella dice que así la mencione Muchas gracias de corazón Le digo de que ya la moto está pagada ¿Verdad Roma? Con estos mil que te voy a entregar Solventada más que todo 9 y 10 Aquí este pues Le hago entrega de los mil a Roma Que son los 7 mil que habíamos hablado con él Yo me siento contento Roma Yo quiero que tal vez vos Disculpad que me haces el favor de leerme esto Porque yo creo que yo no voy a poderlo leer Entonces quiero que por favor tal vez Me haces el favor Solo esto De leérmelo porque yo ya lo leí Pero prefiero que lo haga Roma Porque él fue el que me dio la oportunidad de la moto ¿Verdad? Sí, así es ¿Puedes decir nombre? Este No, el nombre no Solo un ángel de Arizona Por si querías Ángel de Arizona Hola a todo el grupo Les comunico que Tuve la oportunidad De hacer esto Nació de todo mi corazón Para darle la moto a William Porque él y su esposa Son unas lindas personas Dios me ha tocado el corazón Para hacer esto William Dios te bendiga Te cuide a ti y a tu familia Como te lo he dicho Con lo que yo pueda Estaré apoyándote No soy una persona De adiner ¿Cómo? Adinerado Adinerado ¿Cómo? Adinerado Adinerado Perdón Pero ahí estaré Para lo que necesites No tengas pena Ni vergüenza En decir En decir las cosas Y ahí de todo corazón Estaré para ti Y tu familia Un abrazo Muy fuerte Para tu familia Cuídense Y un saludo De parte De un ángel De Arizona Este ángel Estará para ustedes Por siempre Saludos A todo el grupo Esta es mi carta William Bueno Entonces Yo creo que Esa persona Es la que Ha saldado La deuda Aquí de William Y pues Hasta hoy en día Pues Yo no sé En qué más Le he ayudado Porque No me acuerdo Haber mencionado Otro nombre Pero puede ser Que sí La moto Pues Siete mil Que sale Y este Otro Más que todo Yo saqué Una moto Esta moto La había sacado Yo en el 2015 No tenía Muchos Kilómetros De uso Porque normalmente Yo lo usaba Aquí en el perímetro Solo tiene Ocho mil Kilómetros Más Que está Vamos a decirle En Recorrido Pues No está Recorrido Porque yo Solo lo usaba De aquí para allá Aquí para allá Va Aquí cerca No más Aquí cerca Y hace cuenta Que el motor Está Niquel Está Cielo Puede ser Que le hace falta Que se le vaya Ni la diate Tan buena No está No está Que cualquier Detallito Que se le pueda Arruinó Pero son cosas Minimas Nada que ver Con el motor Sí Bueno entonces Hasta ahora Pues Le ha saldado La moto Que son siete mil Pesos Y pues No sé Que otras cosas Vendrán Más adelante Y en quien Le va a apoyar La verdad No sé No conozco La persona Y cada persona Elige Al personaje Que decide Ayudar Si yo le caigo Mal a una persona O yo le caigo Mal a todo el público Pues obviamente Ninguna persona Va a prestar Interés Interés En mí Que debe ayudar Eso sí es Pero más de alguna Le puedes caer bien Y más de alguna Pues Le caes bien O te tienen Lástima Vamos decir así Porque Yo creo que más Eso es Le tienen lástima A uno Siempre Sí Porque Si la gente No nos tuviera lástima A nosotros No nos ayudara Porque Si a vos Te ven bien Económicamente Pues Nadie Te va a ayudar ¿Por qué? Porque vos Gracias a Dios Está bien No lo necesitas Pero como uno Anda así Que ya no tiene nada Obviamente La gente Va a ver Todo pobretón A uno Y ahí Cuando viene La ayuda No Roma Yo pues Te doy las gracias También por haberme La oportunidad De darme la moto Créeme Lo que Creo que Sin más recuerdo Como las 4 de la tarde Me la distes Y cabal Yo hablé con una persona No le pedí nada Sino que yo le dije Al ángel de Arizona Que dice que No estaba buena Y pues Ya tengo una deuda Ahí con Roma De esto y esto Y me dijo No te preocupes Yo te la voy a pagar Te voy a estar mandando Semanalmente Mil quetzales Y lo hizo así Hasta el momento de hoy Podría decir Que la deuda Se canceló En prácticamente Dos meses y medio Digámoslo así Un mes y medio Por ahí así Un mes y medio Y ese ángel de Arizona Yo le mando un fuerte abrazo Créame que Me toca el corazón Porque a pesar de eso Pues ahorita Me está apoyando En otras cosas Yo he hablado Con Roma Pues No me queda nada más Que decirle gracias Porque he visto Que ayuda a muchas personas Y nunca me imaginé Que fuera una persona Yo de estas No Siempre Y yo con Roma Siempre ahí Te ofrezco unas culpas Y a veces te ando ahí Presionando con las cosas Pero Creo yo De que si uno También no se pone Las pilas Pues también La ayuda se va Y Este ángel de Arizona Pues Dios la va a bendecir Mientras tanto Siempre hay que Deber las gracias a ella Porque Imagínate Lo mismo pasó Con Zóculo Que la señala cristal Le ha comprado Esa moto Eso es inolvidable También Porque es un montón Imagínense Son 18 más Ajá Como 18 mil Que están Están retenidos Ahí Por si algún día Le sale una postina De terreno A él también Sí, es cierto Eso De verdad Que nadie Se lo va a mandar a la boda Que nadie Ni siquiera Ni es que Cabal Pero siempre Hay una persona Ahí Pero Al amigo Willy Nunca lo dejamos Amparado Porque yo Como cuatro veces Te fui a tirar A la casa Que me decía Vení tres Porque la moto Se me jodió No te das pena Ahorita voy Y yo no sé También Titi En vez de tú Sí, lo vieron a tres No lo dejamos Amparado Y pues Hoy por hoy Puedo decirse Que no estoy arrepentido El haber Migrado para el jabalí Gracias a Roma Y pues hay cosas malas Hay cosas malas Que pasan Pero Son pasajeras Se remedia con el tiempo Y uno pone de su parte Y gracias a Roma Primeramente Doy gracias a Dios Doy gracias también Al Ángel de Arizona A Roma A Sele Porque si yo no hubiese Conocido a Sele Mi esposa Pues no estuviera aquí Y hoy por hoy Puedo decir Que hay muchas cosas Que tal vez No hubiese Hubiese Logrado Hecho Estando en Ahí en Guate Roma Creo que Habíamos hablado Antes de venirme Había unos puntos Que habíamos hablado Y es muy cierto Lo que Roma Había dicho Y ahora pues Puedo decirles Que tengo mi moto Gracias a Dios Pues Voy a tener mi terreno La verdad que La verdad que Yo conozco a Willy Ya desde hace rato Lo conocí por medio De De Aselenia Más fue por Elida También Su hermana De ella O sea Fuimos cuatro Pues desde Debajo Con Aselenia Muy poco Era así Ya después Cuando yo regresé A Estados Unidos Más por la Vasco Por la Esta Elida Y de ahí Pues se juntaron Las mujeres Y Pero siempre Tuvimos comunicación Comunicación Ya no igual Pero siempre Ya después Cuando dijo Aselenia Que se había casado Con Willy Y ahí fue Cuando conocí A Willy Y yo Pero sí A Willy Lo conocí bien Vamos a decirle Bien El Cholato Eso sí Porque Estaba bien Un cuarto Incluso Yo le dije A Willy Cuando le hice La mudanza No lo grabamos El día Porque Lo fui traer Como a las Diez de la noche Si no me equivoco Y yo le dije Willy ¿Para qué te vas a llevar Todos sus muebles Si ya no sirven? Y él decía Que si ese Ahí metía su ropa Para mí Como lo ve Usted Era inservible Pero para él Era valioso Entonces yo le decía A Willy ¿Por qué te vas a llevar Así? O sea Que yo decía ¿Por qué si? Así Así Entonces ya Bailaba Ya no Ya no se tenía Pero si querían Sus muebles Tenía que ponerle Clavo a la pared Para que Para que se estuviera Si no estuviera No se estoy Se caían las tapas Bueno Entonces yo Por lo que Lo he conocido Sí Lo conocí Un cuarto Ustedes saben Que en la capital Y muchas personas Que están en la capital Ya sea en Estados Unidos Se vive solamente En un cuarto Ahí tenía su estufa Ahí cocinaba Y de verdad Que es muy complicado Yo tengo mi casa En la capital Gracias a Dios Pero la comparación Con Willy y Villa Causaba tristeza Y lástima Así como usted Y ahora Gracias a Dios Y ahora pues Gracias a Dios Yo pienso Que está mil veces Mejor así Como está ahorita Gracias Te tomamos en cuenta También Sí Gracias a todos A Roma Por el trabajo Por arroparlo a uno También porque Al final Como yo he dicho Y se lo dije Ayer Este Hablé con ella Y pues Tocamos puntos Ahí también importantes Que tal vez Hoy no No se iba a ver Igual Pero Gracias A ella Tengo la moto Y van a ver personas También de que no Van a decir De que sí Que por qué no trabajo Y esto Bien trabajo Pero no alcanza Y en estos tiempos Pues ya ven que la vida Viene dura Yo soy una persona Que a mí me gusta Trabajar de lo que venga Yo en Guate Trabajaba Y agarré la oportunidad Que Roma me dio También por Gracias por Por la familia De mi esposa Que lo conocen Desde muy pequeño No les puedo contar Acá Cómo fue Conocen a Roma Pero Con sus hermanos Han sido amigos Desde chiquititos Y hay una historia De por medio Pero Aunque sí les puedo decir Que no estoy arrepentido No fue Porque no Y a ese ángel de Arizona Que Dios la guarde Que Dios la cuide Que Dios la tenga Con bastante salud Siempre vamos a estar hablando Ella sabe de quién hablo Muchas gracias por mi moto Y yo de esta moto No puse ni un centavo No puse pero Ni un quetzal Soy honesto Y con la misma honestidad Yo le digo Gracias Dios Gracias ángel de Arizona Por haberse fijado en mi persona Y nada Aquí está la moto Muchas gracias Muchas gracias Y adiós